Hola amigos que tal, mi nombre es Pablo Montosa soy jugador de club Sportville jugador lateral derecho o extremo bueno en esta cuarentena quiero invitarlos a todos que se guarden la aplicación Fútbol Connect a través del ASTOR o Play Store que es totalmente gratuita para que estén al tanto del mundo deportivo fútbol boliviano Bueno en esta cuarentena matándola todos juntos y con la ayuda de Dios vamos a volver a las canchas quedate en casa Bueno en esta cuarentena